Cuenta la leyenda que durante la época de la prohibición de las bebidas espirituosas, tales como el mezcal, el ingenio de hombres y mujeres oaxaqueños, brillaron por su creatividad. Utilizando la tradición en la elaboración de cerámica de barro, crearon diversas artesanías en forma de animales, en especial la del mono. La estructura de esta artesanía era una forma idónea de almacenar y comercializar el mezcal, evadiendo la prohibición. Las mezcalilleras, quienes eran las esposas de los maestros mezcaleros, escondían bajo sus enaguas estas figurillas llenas de mezcal para ser vendidas en los mercados sin levantar sospechas, pese a ser un secreto a voces, en toda la comunidad. Hoy, el mito e ingenio del oaxaqueño, está plasmado en cada una de nuestras botellas. Mezcal Señor Mono. Comparte el secreto. Ganador de la medalla de oro en el certamen mundial de vinos y bebidas espirituosas Bruselas 2020.